O sea, ya tú tienes tu matrimonio, yo tengo el mío, habíamos quedado en un acuerdo, no se dice nada. Él era mi amante clandestino. Yo también gocé con ella por un año, esto duró un año, doctora. Mi marido lo enfrentó a él y él le cuenta todo. Me agarró a golpes, doctora. Me hizo perder mi bebé por él. ¿Por qué la gente busca la infidelidad estando casados? Ellos injustamente me cancelaron mi contrato como modelo. Tuve la oportunidad de trabajar para ellos por tres años. Hace un año, lamentablemente, cuando voy y me hacen la biopsia, doctora. Te encontraron muy cancerosa. Mi compañía, mi empresa, se dedica a vender sensualidad, no a vender gente que tiene enfermedades con cáncer. ¿Usted cree que esto demuestra tristeza? Mira cómo vengo. No me importa tu raza o tu sexo, pa' qué hablar de eso. Y ni de dónde vengas. En el momento en que te haga falta y que tengas un problema y no veas que el final del túnel, la luz que te alumbra y te ayuda a salir del dilema. Ese es mi lema. What's up, baby? Aquí siempre aquí haciendo. No me importa mi raza o mi y tu sexo. Si tú estás triste y acongojado, en el chito acaso cerrado. No me importa mi raza o mi y tu sexo. En Caso Cerrado, problema arreglado. He dicho... El escritor irlandés Oscar Wilde dijo, Los infieles conocen los placeres del amor. Los fieles conocen las tragedias del amor. Un cordial saludo y bienvenidos a Caso Cerrado. Bueno, suena candente la situación. Vamos a recibir al primer caso de hoy. Señor director, que pasen los litigantes. Me sentía un poco infeliz en mi matrimonio y decidí buscar una cita clandestina, pero no sabía que era tan peligroso. Yo sé que yo cometí un error, pero ella tampoco es una santica, bastante que se la gozó. Buenas tardes. Buenas tardes. Camila, estás demandando a Luis. Descríbeme quién es él, por qué lo demandas y qué pides para resolver el caso. Buenas, doctor Apolo. Yo me encuentro aquí demandando a este señor. Él era mi amante clandestino. Yo actualmente estaba casada con una persona un poco mayor que yo, 20 años mayor que yo. Teníamos un matrimonio espectacular. Al principio todo era perfecto como todo. Nos llevábamos muy bien. A medida que se fue dando las cosas, ya se fue marcando un poco la diferencia de edades. Todo empezó cuando yo decidí empezar a trabajar. Él se molestó, que él tenía una buena posición económica y era algo cierto, que yo no tenía por qué trabajar. Yo me sentí un poco frustrada porque yo lo quería hacer. Yo me quería sentir útil. Útil. Yo fui, discutimos, él no me dejó trabajar, empecé solamente a hacerme el cabello, las uñas. En el salón mi manicurista me empezó a hablar de una página de internet de citas clandestinas. ¿Citas clandestinas cómo? Me empezó a explicar, teníamos que pagar una suscripción para poder entrar a la página, poníamos un username, que era como un nickname. Yo me puse conejita asustada porque realmente estaba asustada. Ok. Ahí conocí, me llegaron muchas solicitudes y conocí al señor aquí presente. Ok. Empezamos a salir, nos empezamos a chatear primero. Nos dimos la primera cita. Ok. Nos conocimos, nos caímos bien, tenemos muchas cosas en común. Es de... No es tan mayor como mi esposo. Hasta ahí todo iba bien, doctora. Un día normal, mi periodo empezó a fallar. Mi esposo siempre había querido tener hijos. Obviamente, doctora, yo estaba más con él que con mi esposo porque pues la diferencia de edades, ¿no? Aquí al señor presidente le dije pues de mi retraso pero obviamente yo no podía irme con él, doctora. Yo, mi esposo, ese era el sueño de mi esposo. Yo le dije que nos teníamos que distanciar. Yo cerré la cuenta, absolutamente todo. Yo entré a esa página con un username y la tarjeta de crédito con la que yo pagaba era la de mi manicurista. O sea, que tu manicurista conspiró contigo para que tú le pusieras los cuernos a tu marido. Y mantener mi identidad oculta totalmente. Secreta, claro, anónima. Exacto. Entonces yo le comenté a mi esposo, mi esposo, yo no le había terminado de decir estoy embarazada cuando mi caso estaba llena de cosas para bebés. Cerré esa etapa de mi vida, doctora. Ok. Seguí mi embarazo, empecé a ir a controles prenatales, empecé a reiniciar mi matrimonio. Dado un día, estaba viendo yo la televisión y pasó el hackeo de dicha página. Sí, de la página esa famosa que está ahora en problemas. Sí, cuando yo vi que era la página, yo hice un back time, yo dije, es la misma página y me concentré en el aviso. Uf. Doctora, era la misma página a la que yo estaba inscrita. Uf. Aquí el estúpido este puso su nombre con el correo electrónico de la compañía donde trabajaba. Uy, la pareja. Cuando empezó a salir la lista de correos electrónicos, comparé el correo electrónico. No, o sea, ahí no acaba la historia. La historia es que él trabajaba en la compañía de mi marido y mi marido era el jefe de él. Ándale. Yo me entero de esto y yo actúo rápido. Yo lo llamo y le digo, Luis, mira, pasó esto. Después de un mes, tres, dos meses que dejamos de hablarnos, le dije, Luis, mira, está pasando esto. Ojo, pilas, no la vayas a embarrar. O sea, ya tú tienes tu matrimonio y yo tengo el mío. Habíamos quedado en un acuerdo. No se dice nada. Doctora, él aceptó. Él dijo que no había problema. Camila, no te preocupes. Esto no va a pasar nada. Ya eso fue un desliz de los dos porque su matrimonio estaba mal. Su mujer estaba deprimida. Me hablaba pestes de su mujer. Hasta ahí quedó la cosa. Mi esposo llegaba a la casa. Amor, mira esa página. Yo, ay, amor, ven, vamos a hacer esto. Ay, amor, tengo alcohólicos. Ay, los antojos. Yo siempre le metí algo. Hasta ahí había quedado. Él como que sí se concentró. En la página y lo hizo de manera que yo no me di cuenta. Mi marido lo enfrentó a él y él le cuenta todo como cualquier historia natural. O sea, que tu marido lo confronta con que él tenía su correo electrónico de la compañía en esta página de citas clandestinas y él le confiesa a tu marido que la amante eras tú. Claro, porque es que él lo sabe porque yo lo llamo a advertirle. Ok, perfecto. Pero es que si él no abre la boca, doctora... Ok, ok, pero él lo reveló. Mi esposo no sabe nada. Ok, escucha esto. Voy a hacer un corto receso. Cuando regresemos, quiero saber qué pasa con tu marido y contigo cuando él te confronta y te dice, oye, ok, ¿y qué estás pidiéndole tú a él? Doctora, él me tiene que pagar 100 mil dólares por daños y perjuicios. Ok, regresamos después de este corto receso. Yo estaba en mi tercer mes de embarazo. Llegó, me golpeó durísimo. Yo lo hice porque él, que es mi jefe, me confrontó. ¿Mi esposo qué le podía hacer a él en decir lo máximo que le podía hacer en el caso cerrado? Frunta con la verdad. Doctora, llegó a la casa, he hecho una fiera. Yo estaba en mi tercer semestre de embarazo, mi tercer mes de embarazo. Llegó, me golpeó.